La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este día se realizó un evento donde los diferentes porcicultores de la región pudieron presentar propuestas de trabajo a los diferentes órdenes de gobierno. Uguanaya, alcalde de La Piedad, dio la bienvenida a este evento. La importancia de la región Bajío en Michoacán, así como en Guanajuato y Jalisco, radica en las condiciones en que los productores del campo han sabido aprovechar los recursos naturales de nuestras tierras y la actualización en las distintas formas de producción moderna. Los piradenses hemos sabido salir adelante porque le hemos sabido dar valor agregado a lo que esta tierra produce. Así nació la porcicultura, así nació la industria de los alimentos balanceados, Así, se ha desarrollado una importante industria fabricante de maquinaria agrícola. Así, también ha comenzado un crecimiento importante en la agricultura protegida. Michoacán va mucho más allá de Morelia. En eso radica la importancia de que hoy, señor gobernador, señores legisladores, nos visiten y platiquen directamente con nuestros productores. Desde el gobierno municipal hemos ofrecido alternativas de cultivo como es la chía o el espárrago y estamos en búsqueda de que investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo vengan a establecer un módulo demostrativo del programa Más Agro en la Piedad. Hace cuatro años está a disposición de la Zagarpa un terreno municipal para la construcción de las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural aquí en este municipio de La Piedad y también para que en este espacio puedan estar las oficinas de cero y esperando solo que nos digan cuándo podemos iniciar. Durante el evento, el gobernador Salvador Jara Guerrero comentó sobre los apoyos que se han dado por parte del gobierno del estado a los porcicultores. Ya que la producción de carne de cerdo se ha incrementado más o menos en un 30% en la última década el precio de la producción se ha incrementado como en un 125% y sin embargo el precio del productor se ha aumentado solamente en un 75%. Entonces lo que pensaba cuando veo es que no solamente es en el sector ganadero ocurre en muchas otras áreas, como sabemos que acá somos el quinto productor en carne de bovina y que es séptimo en carne de cerdo. Y además pues somos campeones en producción de aguacate, de berris, guayaba, limones, ya saben ustedes. Y sin embargo nos repunta a la economía y hay dos factores efectivamente claves. Uno es el valor agregado que ya mencionaba muy bien, es decir, hay que meterle ciencia y tecnología a las cosas, que elevar. Pero hay otro que es importantísimo, que es que si la gente no tiene que comprar no podemos llevar a los precios. Esto es un círculo vicioso. Y quiero mencionar este asunto porque me parece que el presidente Peña Nieto nos ha puesto el ejemplo de que no es posible atacar solamente un sector. Las reformas del presidente por eso no fueron nada más en educación o en materia laboral, sino que se dio cuenta que una reforma aislada, un plan aislado, una estrategia aislada no funciona. Porque vivimos en un mundo ya tan interconectado que tenemos que ver los problemas de manera global. Yo creo que tenemos justamente que hacer equipo. Todos los michoacanos y los michoacanos tenemos que hacer equipo. Al término del evento, el gobernador Salvador Jara comentó más detalladamente sobre el trabajo conjunto del gobierno del estado con la federación y los municipios para el apoyo a los porcicultores. Sí, ya en el presupuesto 2015 no tengo aquí en este momento el dato, pero tenemos una partida que es para repoblamiento por sí. Mire, el problema del estado no es un problema estructural que tiene más que ver con recursos comprometidos para salarios, fundamentalmente. Es decir, que ahora que hemos estado ordenando las finanzas, saneándolas y hemos puesto el dinero en el cangoncito que tiene que quedar, cualquier peso que llegue para un proyecto productivo será gastado en el proyecto productivo. El plan Michoacán rebasa la administración, por supuesto, de un servidor. La idea no es que se viste a Salvador Jara, la idea es que Michoacán avance. Entonces, hay cosas que vamos a hacer lo más rápidamente posible. Tenemos muchos recursos para, antes de que termine este gobierno, pero lo seguirá viendo. Por supuesto, no se trata de apoyar una administración, se trata de apoyar el estado y se trata de que México avance. Ahora, tenemos datos importantes acerca de que, es cierto, no nada más en la piedad, en muchos lados nuestros empresarios fueron a otros estados, incluso algunos del país, pero están regresando y es el punto más importante. Nuestra aspiración, justamente, es que regresen, que sigan invirtiendo en nuestras regiones. Y como lo dije en la reunión de hace un momento, lo que queremos es que el siguiente gobierno tenga mucho mejores condiciones de gobernabilidad, de seguridad y económica. Además, se comentaron más temas de cómo es que se espera que el estado beneficie a los porcicultores y si es que se tiene la capacidad para poder exportar a diferentes países. De lo que se va a ejercer aquí en el 2014, dentro de los programas de apoyo de PROPOR, hay 6.2 millones, de los cuales ya se han ministrado 4.8. Y eso permitirá, pues, que haya un renacimiento del sector en una actividad en donde hay mucha vocación, hay una gran tradición. Y hoy, además, ya hay las condiciones sanitarias para que eso pueda crecer, que esa fue una de las razones por las cuales se fue disminuyendo el ato. Primero, porque había presencia de enfermedades aquí y el movimiento se fue acotando para que animales de Michoacán pudieran ir a otros mercados. Hoy el mundo tiene escasez de carne. ¿Cuánto se va a repoblar? Bueno, pues, es muy difícil que una autoridad determine cuánto se va a repoblar. Eso lo habrá de determinar el empresariado de la tierra. Las cifras que se tienen aquí son dentro del plan Michoacán. En infraestructura y equipamiento de repoblamiento son... El monto asignado inicial fueron 25 millones, pero el monto pediente por asignar son 131 millones de pesos. Incentivos a la postproducción pecuaria, 20 millones de pesos. Infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario, 40 millones de pesos. Recría y repoblamiento, 75 millones de pesos. Manejo de ganado, 45 millones de pesos. Bioseguridad pecuaria, 20 millones de pesos. Innovación y transferencia tecnológica ganadera, 30 millones de pesos total, 255 millones de pesos. Es decir, estos recursos se estarán ejerciendo los siguientes meses. El secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, CEDRU, Jaime Rodríguez López, dejó en claro el orgullo que siente por el Estado y sus producciones agrícolas, como la flor de Nochebuena, la cual representa un orgullo nacional, al consolidarse la entidad como productor líder a nivel nacional en esta flor navideña, con más de 6.5 millones de plantas producidas. El municipio de Zitácuaro es el mayor productor de flor de Nochebuena, con un valor en la producción de más de 67 millones 248 mil 160 pesos. Se cultiva en su gran mayoría en invernadero, actividad que genera 3.200 empleos directos y alrededor de 9.600 indirectos, principalmente en cinco entidades del centro del país. Miles de morelianos de varias colonias de la capital se dieron cita en una serie de reuniones que organizaron y a las cuales invitaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, para que sea parte esencial del movimiento ciudadano que promueven, sabedores de su cercanía con los ciudadanos y la gran labor de gestión que ha realizado para mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos. Durante sus recorridos por Morelia, varios habitantes le pidieron que los acompañara a sus colonias, que estarían organizados para presentarle una serie de propuestas de solución a los problemas que enfrentan, expresarle todo su apoyo en la labor legislativa que desempeñan e iniciar con el trabajo de gestión, factor fundamental del trabajo del diputado. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.